Todo es de él y para él, todo para dar la gloria a él. Ni respirar, ni caminar, todo para dar la gloria a él. Oh Señor, Santo Dios, digno de la gloria y el honor. Mi corazón, todo lo que soy, en mi vida la gloria te doy. Cada decisión para tomar, cada situación por enfrentar. Que mi actuar te pueda agradar, y así la gloria a ti yo pueda dar. Oh Señor, Santo Dios, digno de la gloria y el honor. Mi corazón, todo lo que soy, en mi vida la gloria te doy. Quiero a mí de Cristo el sentir, que a mis hermanos pueda hoy servir. Quiero encantar, a Cristo respetar, y su evangelio al mundo proclamar. Oh Señor, Santo Dios, digno de la gloria y el honor. Mi corazón, mi corazón, todo lo que soy, en mi vida la gloria te doy. En mi vida la gloria te doy.